Una imagen dice más que mil palabras. Aquí es donde los símbolos nos ofrecen una guía para comprender los mensajes del inconsciente. El tarot así se convierte en un gran diccionario, en un mapa de los símbolos que ya están en nuestra mente, que están a lo largo de toda nuestra vida. Por eso los podemos encontrar también en nuestros sueños, en las sincronicidades o llamadas causalidades de la vida, o en imágenes que llaman poderosamente nuestra atención. Todas estas son señales del inconsciente, de esa mente profunda que habita en cada uno de nosotros, que trata de comunicarse, que trata de guiarnos y ayudarnos en nuestro proceso de evolución y de despertar. Hoy vamos a hablar sobre el símbolo del águila, el símbolo del poder, de la elevación. En esta serie de los símbolos de transformación en el tarot. Bienvenidos a la Escuela de Psicología, Filosofía y Astrología Aztlán. Ya comenzamos. Bienvenidos a todos. Vamos a analizar el símbolo del águila, que es un símbolo que se encuentra en cantidad de emblemas como escudos o banderas de distintos países. Aquí nuestros amigos mexicanos nos podrán contar acerca de la historia de su bandera o también en banderas de otros países como Egipto. El águila siempre se asoció con el símbolo del poder. El águila es el ave de mirada lejana, que al elevarse a gran altura, dicen que vuelan a más de 10.000 metros de altura estas aves, puede verlo absolutamente todo. Todo queda bajo su totalidad, sobre su poder de visión. Es capaz de elevarse incluso por encima de las nubes, uno de los pájaros que más puede acercarse al sol. Y muchas mitologías, muchas tradiciones hablan de el águila mirando directa y fijamente al sol, al astro rey. Así como el sol es el rey de los cielos, el águila se convirtió en la reina de las aves y de los cielos mismos. Incluso para algunos pueblos de América del Norte en la antigüedad se identificaban las plumas del águila como las emanaciones mismas de la energía solar, de su luz y de su energía espiritual, del dador de la vida. Es por eso que es tan conocido el uso de las plumas del águila en los adornos de los jefes de algunas tribus que las usaban como una forma de encarnar ellos mismos el poder de lo que llamaban la emanación del águila. ¿Dónde encontramos al águila en el tarot? Lo tenemos primero y principal en algunos de los primeros arcanos de los arcanos mayores que son la emperatriz y el emperador. Ambos llevan este símbolo en sus escudos y vamos a ver las particularidades y cómo se relacionan entre sí. Algunos dicen que estas dos cartas en verdad son una misma imagen, son un mismo cuadro, se están mirando mutuamente el emperador y la emperatriz y las águilas de sus escudos también están relacionadas. No solo están cara a cara, también se miran una a la otra como lo hacen los personajes, sino que además cada una de ellas se complementa en su vuelo con la otra. Llevan esta relación muy sutil. Mientras que las alas del águila de la emperatriz están despegando a punto de emprender el vuelo hacia el cielo elevándose, lo que significa el espíritu de lo masculino, de su esposo, del emperador, que se va a conectar con el rey mismo, con el sol, con lo divino del cielo y que lo va a inspirar en toda la actividad de gobernar sobre la tierra. Pero para ello va a necesitar la practicidad del conocimiento de lo terrenal de la emperatriz. Por eso las alas del águila del escudo del emperador están yendo hacia abajo, como aterrizando e incluso repitiendo las mismas alas de ángel que están detrás del trono de la emperatriz. Aquí el símbolo se nos vuelve muy claro y muy completo. Para que esté reinado, para que la realización de este poder pueda ser exitoso y se vean sus frutos en la tierra, es necesaria la unión de los dos principios, de lo femenino con lo masculino. También el águila tiene otros significados y en su asociación con el poder no hay que olvidar que el águila es un ave de presa. En ese caso allí es cuando funciona desviadamente. Sería el águila invertida o cuando vemos en el tarot a los cercanos invertidos. Representa la locura por el poder, la perversión a la que puede llevar el poder en aquellos que no tienen esa elevación necesaria para poder encarnarlo. Aquí también el águila nos muestra un significado de transformación, de transmutación. De hecho el águila se asocia al signo de escorpio, que es el signo de la regeneración. El águila está asociada al ave Félix y en los escudos de estos dos personajes indica que para que puedan encarnar con justicia y con equilibrio el poder que les es otorgado, necesitan atravesar una transformación interior. Aquí también el símbolo de la serpiente nos habla de otra cualidad necesaria a incorporar, porque es la espiritualización del instinto y este símbolo lo encontramos en la relación del águila con la serpiente. Esto es lo que aparece en la bandera de la nación mexicana, pero es un símbolo muy antiguo que representa la oposición entre el cielo y la tierra. La serpiente siempre ha representado la energía en su movimiento ondulatorio, al igual que las ondas de energía. Esta energía puede quedar pegada, atascada en el plano únicamente material, arrastrándose como la serpiente allí. Allí es cuando el poder se torna ambición egoísta, ambición material, o puede ser elevada por la serpiente, espiritualizada hacia los cielos. Estos dos símbolos, águila y serpiente, tienen que ver con la naturaleza del signo de escorpio y aquí es donde también encontramos al símbolo de la serpiente en los cercanos del tarot. En, por ejemplo, la carta de la rueda de la fortuna en algunos mazos, como en el de Riederwhite, o también en la carta final de los arcanos mayores, que es el arcano del mundo. Aquí el águila forma parte de la cuaternidad del tetramorfos, que son los cuatro signos fijos o los cuatro evangelistas. Se asocia al águila con el evangelio de San Juan, que justamente en sus comienzos, en sus primeras líneas, empieza con esta elevación hacia lo superior, hacia la luz creadora, hacia el inicio de lo universal, el verbo, el logos creador que emanó la luz, la emanación del águila, incluso en estos símbolos de la tradición cristiana original. Podríamos hablar mucho más, la verdad que sí, pero vamos a llegar hasta acá con el video de hoy para invitarte también, que si querés aprender más sobre los símbolos, profundizar en su uso también práctico para tu vida a través de un conocimiento de la herramienta del tarot, te invitamos a nuestro nuevo curso de tarot y los arquetipos de Jung. Vamos a lo largo de estas clases a adentrarnos en cada uno de los arcanos, tanto mayores como menores, y también viendo su uso a través de el modo de preguntar, cómo tomar la guía del tarot a través de las distintas tiradas que se pueden hacer, como una forma de conocer nuestro proceso de evolución, de desarrollo interior, y también como una guía para superar los desafíos de cada día. Te dejamos aquí la invitación, abajo toda la información sobre cómo participar y te esperamos en un próximo video sobre los símbolos de transformación. Hasta la próxima. Chau. Chau. Chau.